¿Qué es el Instituto Nacional Penitenciario? ¿Se han endurecido las medidas luego de aquellas muertes, de los amotinamientos? ¿Dicen que ni confites están dejando entrar ahora? ¿Qué es el Instituto Nacional Penitenciario? Es algo que se mantiene con el propósito de tener orden y control en los mismos. Ahora, abogado, estas personas traen consigo un bote, un frasco de agua que se puede observar, Alehuas, que está completamente sucia y que fue sustraída de este centro penitenciario de Ilama. Ellas aducen de que ni siquiera estos privados de libertad no tienen derecho ni a consumir agua limpia. Cabe resaltar que el único derecho que pierden estas personas es su libertad. Hemos podido ver, ¿verdad?, algún frasco que las personas familiares de los privados de libertad andan en donde usted bien lo manifiesta, contiene agua sucia, por decirlo así. Sin embargo, que haya sido extraído de Ilama es algo completamente falso, ¿verdad? No hay una forma de cómo ellos van a poder ingresar con un bote a sacar agua al centro penitenciario de Ilama. Esto es algo completamente... ¿Y durante la visita aducen ellas que lo sustrayeron? Esto es algo completamente ilógico. Las personas no pueden extraer artículos cuando ingresan a los centros penitenciarios ya que las requisas son muy exhaustivas y no se les permitiría, ¿verdad?, sacar cualquier artículo u objeto sin el permiso indicado por parte de las autoridades competentes. Lo que sí podemos manifestarle es que nos encontramos, ¿verdad?, comprando bastantes cantidades de agua potable con el propósito de que estas personas puedan tener salud al interior de los centros penitenciarios. El que ellos consuman agua en mal estado ocasionaría gran problema en el área de salud del Instituto Nacional Penitenciario y es algo que no lo vamos a generar. Pero ellas están manifestando, aducen, de que hay casos de que sus familiares están padeciendo de dengue y de otras enfermedades, de VIH, de muchas enfermedades ahí adentro por lo mismo, por la mala alimentación. Y lo insalubre del Instituto Nacional Penitenciario. Tenemos que saber que la inconformidad siempre va a existir, Máxima, en aquellas personas que estaban acostumbradas a estar realizando acciones cuando querían, como querían y a la hora que querían. El poner orden y control en los centros penitenciarios viene y genera inconformidades en aquellas personas que estaban acostumbradas al desorden. Esto lo que conlleva es que las personas puedan decir cualquier cantidad de situaciones que no van a ser apegadas a la verdad. Nosotros nos encontramos aquí dando la cara, recibiendo a la comisión para poderles expresar y manifestar todas las acciones que estamos llevando a cabo en el Instituto Nacional Penitenciario con el propósito de que sus familiares puedan tener una privación de libertad digna. ¿Qué están comiendo ahorita los privados de libertad? Existe una alimentación balanceada en donde las personas privadas de libertad cuentan con la alimentación necesaria con el propósito de que se pueda respetar este derecho a la alimentación. Únicamente tenemos que tener en claro… ¿Qué conforma ese plato eso que están comiendo? Es variable, ¿verdad? Se les da pollo, se les da carne molida, se les dan embutidos, se les da frijoles, se les da queso, arroz, mantequilla, múltiples alimentos. Y lo que sí puedo hacer, ver y resaltar que es una alimentación que come la clase media de nuestro país. Ver y resaltar que es una alimentación que come la clase media de nuestro país. Ver y resaltar que es una alimentación que come la clase media de nuestro país. Una persona, por decirlo así, que se encuentra viviendo en la pobreza no podría consumir este tipo de alimentación ya que se le ha mejorado significativamente a las personas privadas de libertad. Tenemos que hacer la aclaración, si bien es cierto, ya no van a ingresar aquellas cantidades de alimentos sin ningún control a los centros penitenciarios. Entonces, estas personas que estaban acostumbradas a este tipo de acciones, obviamente que van a estar inconformes. Pero tenemos que hacer ver que esto es con el propósito de siempre tener un orden y control de los centros penales de Honduras. Finalmente, abogado, ellas se han denunciado de que ahorita que usted mencionó lo de las requisas, de que se exceden con respecto a las requisas a los familiares. Porque ellos dicen que están ahí bajo el sol durante horas, hay señoras de la tercera edad que no soportan tanto el trajín. Entonces, ¿cómo se está llevando a cabo este procedimiento? No vamos a negar algo, las requisas son exhaustivas. Y son exhaustivas con el propósito de evitar el ingreso de celulares, de armas, de droga, ¿verdad? Y de cualquier otro artefacto o artículo prohibido al interior de los centros penales del país. Y esto es algo que no lo vamos a cambiar. Esto es lo que nos ha ayudado a ir mejorando día con día el sistema nacional penitenciario. Pero también quiero hacer la aclaración. Siempre que se realizan este tipo de requisas y revisiones a las personas que pretenden ingresar a un centro penitenciario, se hacen con un completo apego del respeto a los derechos fundamentales que como personas ellos se merecen. Nosotros, ¿verdad? Hasta este momento no tenemos ninguna denuncia formale por violaciones a derechos humanos o algo similar, ya que somos respetuosos de la legislación, tanto nacional como internacional. Gracias. 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 Gracias.